Aquí con Bran Celestial, vamos a ir a la jungla, let's go Bueno, nueva skin de Bran, bastante guapa, tengo que decir, está guapa, o sea, no parece Bran Está guapa, pero no parece Bran, es un poco rara, ¿verdad? En vuelta más está chulo, está bastante guay Bueno, gente, vamos al lío, ¿por qué somos doble jungla? ¿What? ¿Qué cojones? Se ha pillado los sitios de jungla y los ha acabado de vender ¿Qué cojones? ¿Pero qué ha hecho este tío? Ay, mi madre, gente, que no se enteran ni de la película Bueno, gente, hacía bastante tiempo que no traíamos un vídeo del LoL La verdad es que estoy un poco perdido Porque he estado de viaje este fin de semana Y luego cuando he vuelto han salido juegos nuevos que están guay Y los he estado streameando Pero bueno, no es por nada, chicos Estoy... Estoy de vuelta Vamos a darle caña Pues eso, quería subir esta skin Porque está bastante chula La verdad es que es un poco extraña Es un poco extraña, hay que reconocerlo Pero bueno, vamos a darle caña A ver qué tal A ver, chavales Vamos Me gusta mucho Brandt jungla Lo sabéis muchos de vosotros Que me encanta este personaje Le he jugado muchas veces con él en jungla Y... Y bueno, como le ha salido la skin esta Luego vemos un poco las interacciones de la skin Si queréis El vuelta a base es lo mejor, yo creo Y bueno, los efectos no están mal A ver, sinceramente De Brandt prefiero la de Brandt zombie Pero qué bueno que es otra skin Y está bien Tenemos un equipo un poco malo Para mí Porque tenemos un... Un Olaf Que ya sabéis que me jode el stun Y tenemos una Morgana Que también me lo jode Y una Sivir Que también me lo jode Entonces... Bueno, creo que es un poco raro Venga, pensaba que iba a flashear No se muere, tío Hija de perra No ha gastado el flash, eh, la tía Ha estado ahí Ha estado ahí, la tía Gente, me voy a arriesgar un poco Y me voy a sacar un sello oscuro Let's go Why not Que la tía ha tenido nervios de acero A ver, la partida Para mí es malísima, gente Muy mala Es de lo peor que me puede tocar Fijaros bien, ¿vale? Tenemos un Olaf Que el ulti suyo Jode mis stones Tenemos un Rengar Que en uno contra uno a mí Me coge y me mata de one shot Puede hacer un one shot perfectamente Un Rengar, ya sabéis que... Buah, qué putada Acaban de matar a mi top laner, gente ¿Vale? Bueno, pero acabando de matar ¡Eh, eh! Ven, 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 ven Vale, perfecto Es que han matado al top laner en el mejor momento, ¿sabes? Vale, aquí lo que vamos a hacer es Tiramos bola, tiramos la E, lo expandimos y metemos la W Que es el mejor combo que vamos a hacer, ¿vale? ¡Loco! ¡Estoy pillado por los minions! ¡Como venga Rengar me muero! Vale, el puto Rengar de mierda Pues eso, que este me quita el stun Este me revienta Este me revienta Me hace one shot también Qué asca de partida, tío Luego tenemos a la Sivir Que con su escudo evita un stun mío Y la Morgana pone el escudo negro Con lo cual evita también el otro stun Joder, macho De verdad Qué asquerosos sois, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Se habéis costado a cuento? ¿Cómo va el tema? Con vuestra puta madre Con vuestra puta madre Este es el vuelta base, gente Se quita como las partes de armadura, ¿no? A ver Ah, no, no se quita las partes de armadura Caen cosas del puto cielo Porque sí Vale, eh Porque yo lo Y ya está Porque él es Brant Voy a pillarme las botas No, no necesito las botas realmente ahora Voy a pillarme el item de jungla Vamos a empezar Cositas Cositas nazis Buena, buena, jungler Sí, sí, es el jungler ¿Cómo coño ha matado a Morgana? ¿Morgana ha ido para allá? ¿Habrá ido para allá? Ojo 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 Le ha saltado la pasiva Buenísima el jungler Vamos a matar la hora antes de que suba el 6 Ahora se se comen los stunts Hola Bueno, espérate Me acabo de ir al 6 Desgraciado Pero eso te lo vas a comer campeón Me hace como que me voy Bueno, imagino que tendrá Es que no tiene mana Lo digo porque no tiene mana Si no me he quedado aquí Gente Como carguemos el Durant El Durant El sueño oscuro Me voy a reír mucho La verdad Vamos Va, va, va Vamos guay Vamos guay Eh Buah, es que me encanta este personaje en jungla Tío Lo que pasa es que el equipo que me ha tocado Estaba llorando, eh Cuando lo estaba viendo Estaba ahí en plan No puede ser Ahí en la ducha Me he duchado mientras la pantalla carga Eh Llorando en la ducha, gente Es que me hacen counter Pues recordad que el combo tiene que ser Este que acabo de hacer Cuando hay muchos enemigos, ¿vale? Y cuando no los hay Aprovechas el stunts ¿Veis? Ahí Pero cuando hay varios enemigos Pues lo suyo es que hagas el combete de Para que todos los enemigos estén en fuego Y así puedas meter la Q con doble de daño A ver, voy a guardear aquí Porque me fío un poco del Talon Míralo ¿Por qué no soy 6? Así que claro, te lo digo Si te llego a pisar Si te llego a pillar con el nivel 6 Ojo Toma Crack Pues ya era 6 Te lo he dicho Si te llego a pillar con el 6 Igual te vuelo la puta cabeza No está aquí el mongolín Vale Ha tirado el ignite No está guarde Si tuviese flechas Voy a quedar aquí Como un puto Voy a quedar aquí Hija de puta Que asco de día Tenía flash Tira la puta flecha Es que se ha visto venir Tírala antes Coño Se tienen que ir gente Si no les asediamos Bueno, pues cojo yo la moneda Let's go Ahora si venís, eh Cabrones ¡Cómo os gusta el dinero! Estaba Rengar en medio, eh Por eso estoy arriesgando Todo lo que pongo Está Talon aquí ¿Qué te va a hacer? Qué buena Rengar O sea, Rengar ya no No tengo maná Bueno, igual hay que irse Que parezco el, no sé El segundo ADK El segundo support Vámonos, güeyes Joder, gente He cargado esto Lo he comprado por los YOLO Y mira cómo lo llevo ya No está mal, ¿no? Vamos 3-0 Está guay Hemos tirado un poquillo de la torre Let's go A ver, el equipo que tienen Es una puta mierda para mí Pero Si jugamos bien Todo se puede ganar, coño Bueno El medio también está reventando Joder, es que da mucho asco Con la build esta, tío Da mucho asco A ver, me han quitado el red Comprensiblemente Lo normal O sea Me he pegado media hora abajo, gente Es normal que me quiten el red O sea, lo esperaba Coño, espérate Espérate Espérate, papá ¿No quiere venir Rengar a por mí? Joder, tío Tenía esperanzas de que me viese Dije Se voy a por el tonto este Voy a echar un vistazo Me has quitado el red Pero yo tenía que quitar un blue Que es mucho mejor Congolín Gente, me va a matar Si me quedo aquí A ver si Yo creo que sí Que me mata Lo que pasa es que no va a rebotar Tengo flash en 15 Va 1-0, tío Yo voy 3-0 Tiene nivel 8 igual que yo Tiene que venir Tiene que venir Tiene ojero el red El blue Que mierda de tío Madre mía Tiene que venir El chalao Tiene que venir Tiene que venir Me da un solo hit Me da igual que me mate la torre Gente Pero me da un solo hit Un solo hit Y él me mata ¿Sabes? Me da la kill En vez de la torre Podría ir a tirar esto con él Pero Y encima que pierdo las Las cargas GL Compañero Nada, me llevo asistencia Sigo cargando esta mierda Y ya está El puto Rengar, ¿eh? Que no quiere venir a por el blue El desgracío Joder, va 6-0 O sea, 0-6 tú El talo Y esta 5-0 No, no, no No puedo arriesgar, gente No puedo morir Porque si muero Le doy la mierda O sea Estoy por hacerme incluso el Zonia primero Normalmente con Brandjungla Me hago el Liandry Nada más empezar Después del ítem de jungla Pero Fíjate lo que te digo Vale Interesante Que tienes por avisarme, coño A ver, vamos a ver Qué hace el Rengar Saber que estoy aquí Deberían saberlo Vale Rengar se ha hecho el Herald Perfecto Yo hago esto Voy a por mi red Rengar va a unos 0 solo, ¿eh? Y de aquí a nada Va a empezar a tirar los ultis Esos cada 50 segundos Pero Me da un poco de miedo Ir por aquí Porque me pueden matar Perfectamente Sabéis que al Brand La han nerfeado, ¿no? A pesar de esto Le han metido un nerfeito A la pasiva Muy interesante Vale Están abajo Voy a pusear entonces En medio Me da miedo Rengar, tío Un montón de miedo Pero no le veo Lo saca abajo Está abajo Está abajo, está abajo Pues pusee, pusee Gente, yo voy a seguir puseando Se están yendo ya Acaban de dejar el Heraldo El Heraldo ese no va a hacer nada O sea Ha vuelto Morgana, creo Y Rengar también Me voy Creo que van a venir a por mí Aunque están Tienen que ir también a por Míralos Morgana por uno Rengar a por otro Vale Quiero ayudar No me quiero cantear tampoco Vale, han defendido en top Bueno, no han defendido realmente Ahora que lo estoy viendo Ha muerto uno de las Te voy a guardar aquí Ojo Uno de vida Uno de vida Mira, no he tirado el Rengar el ulti Toda la partida Gente No he tirado el Rengar el ulti Toda la partida ¿Verdad? Deberme esto y esto En final No me hago zanía Por culo Ya hemos hecho cargas Pero, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? El Olaf me podía haber matado, eh No entiendo por qué se ha ido Olaf Olaf me podía haber reventado, gente Ahí, directamente Estamparme con el hacha No tenía cooldown No tenía nada Y tenía el ulti Que, por cierto He tirado un ulti ya aquí Y no ha entrado, tío He hecho el tunnel vision de mierda ese Y el ulti se ha cortado, tío Si llega a entrar antes el ulti Lo he tirado mal O sea, le he tirado luego Para hacer daño a Olaf Y no ha rebotado con nadie, creo Pero, en serio Si llega a entrar ese ulti Por lo menos se lo veis encomiendo rebotando Joder Qué mierda, tío Ha muerto el Olaf al final Sí La de su cadáver ahí Frío e inerto Buah, gente Pero vaya poli Es que... Ojo Coño Puto Zonya, tío Llevaba el reloj Y no lo ha usado En toda la partida Hasta ahora, gente Lo hubiese matado Sin el Zonya Qué asco, tío Toda la puta partida Con el Zonya guardado Justo para este momento Anda Hija de puta Y ahora me ha jodido Mi sello cura A ver, voy a ir Es que tengo que pillar esto, tío Tengo que pillar al Leandri El Zonya está guay Pero... Es que es lo que os he dicho A mí esta gente El Olaf no la he podido stunear A Dirault La guarra esta Tiene el sello oscuro Ese El sello oscuro Digo, el escudo negro Y el Zonya Me trata de tomar Y luego encima Por si fuese colmo Ya viene el tonto este Que Nacho entró en toda la partida Y viene y me mata a mí Tiene huevo el asunto La hace... Pues pensaba que la hace iba fedeada Y va un poquillo Lerele, ¿no? Bueno, ahora dos Ojo, la doble kill No se rinden, ¿eh? Tienen moral Vamos ahí Equipo Vamos, chicos Voy a pulsar abajo Cuando tenga el Leandri Yo pego mucho ya El Relay, perdón El Leandri, perdón Ya no soy lo que digo Pum, la maje Vamos Vámonos, vámonos Ah, estamos reventándole El Rengard Os digo una cosa No ha hecho nada Nada, ¿eh? Ojo Viene un Lafa por mí, creo Ojo Hostia He tirado el Flash Sin darme cuenta, tú Uh, qué buena, Diana He tirado el Flash Sin darme cuenta, gente Let's go Hostia, hostia, hostia Qué miedo Viene, viene, viene El Talon No me lo puedo Gente Os prometo Porque, mira Pensaba Os lo prometo, ¿eh? Pensaba que estaba jugando Como si fuese saco, tío Es Mike Dignite Le he tirado todo He tirado el puto Flash En su puta cara Bueno, ojo El Flash Os voy a decir una cosa El daño del impacto Que tú metes con tu cuerpo Hacia él Cuando le haces eso Debería ¡No! Dáselo para que se suicide El daño del impacto Del Flash, gente ¿No? Eso debería ¿Por qué no? Porque no se suicida, Diana El daño del impacto ¿Sabes? O sea, si yo te tiro un Flash A la puta cabeza Debería funcionar, tío En plan Oye, tronco Que mi cuerpo ha impactado Con el tuyo O sea, te he partido La puta cara ahí en realidad Imagínate Con Sion, por ejemplo Haría muchísimo daño Y con Gragas Ni te cuento Que... Que bueno, en fin Que se me ha ido De las manos ahí Os lo prometo, ¿eh? He hecho DF Y le he tirado todo A la puta boca En plan, como si tuviese Igual Como si fuese Saco Exactamente igual Es una putada Porque muchas veces Juego con el Smite Con Saco siempre juego Con el Smite en la D Y cuando a veces Juego a otros campeones Y luego vuelvo a Saco O lo que sea Como que me confundo O sea Me pasa bastante No penséis que me pasa poco Porque yo además Cuando juego a Saco No juego una partida solo O sea, juego un montón Van a venir al Al varón, creo Rebeijo Rebeijo Vienen tarde Venís tarde Güeyes Madre mía El Doran, gente El Doran Digo, el sello oscuro Le tengo a uno ya Con lo bien que ha empezado esto Ay, Dios mío Voy a irme por el Zonia Antes del Liandry Yo creo Del Relay Ay, Dios mío Revenín, mijo Cómo fallas esa Q Joder Ha sido lamentable Le he tirado Venía recto el tío Pero justo Se ha echado para atrás Se ha bajado Tiene que haber tirado la Q Antes de la E Que a veces impacta Antes, no sé A ver O más rápido Ya está Dame espacio Dame espacio Bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni, gente Ala Joder, puta Me tengo un Zonia ahora Soperra Toma Pom, 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 pom Remota, remota Y tu culo explota Daño, daño, daño Vale, vale Vale, vale ¿Dónde vas, Olaf? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué intentas? ¿Venderme un reloj o algo? Bueno, aquí están ¡Ah! Madre mía La llana está, Cristo Como vinieron a por mí, ¿no? ¿Eso qué es? Porque con esta skin Brillo mucho Y me tienen hate Me tienen todo hate Coño, si yo iba a hacerme lo otro Se me está yendo la pinza Yo creo que es por eso Porque brillo un montón ahora Con este colorcito amarillo Parezco un putoneo Y claro Parezco un cartel de un bar Y estarán diciendo Venga A por este Vale, bueno No, pues el Rangar lleva 5 kills ya El desgraciado Ojo Esa puchita Uuuu No da igual Usa hasta todo lo que traigo Joder La castaña te la vas a llevar No sé si hace el dragón Hacedlo vosotros Que lees más daño Aunque yo tenga el smite El anico también lleva Así que Vamos Es que el anico lleva otro smite Te cagas Ojo el miedo Ojo el miedo Ojo que se huele Desde aquí la mierda Chupito cada vez que tiene un hacha Ojo que se la has comió Jaja Si es que ¿Para qué viene de frente? Con todo el pecho ahí Descubierto Uy no le he dado a este putone Ojo Que rebota eso Pan, 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 pan Hombre ¿Cómo te piensas? ¿Que he nacido yo ayer? ¿O cómo? Ojito Con este también Que viene oscurecido ¿Se queda aquí? Cúrame, cúrame Ojito con el hola Como le gusta Pesado Creo que pesado Mierda No tengo gold down, chicos No pasa nada Let's go Uy, si me da Acabamos, ¿no? Venga, venga Tú métete en base Para curarte Uhhh Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado La heroica La heroica No Uy, el frisbee Que me ha rozado todo el culo GG Vamos ahí En la hoguerita ¿Cómo mola el brand jungler, tío? No sé Siempre me ha gustado mucho este campeón Me ha molado mucho siempre Hemos empezado bien Pero luego no hemos podido cargar el puto sillo oscuro, tío Qué pena, tío Bueno, pues Yo qué sé A la Nico La Yana Ya le hemos salvado el culo bastante La verdad Ha jugado bien Ha jugado bien Ha estado guay la partida Ha estado muy chulo Ojo, ojo Ojo Ahí Bueno, a ver Eh No, han hecho Bueno, sí Hemos hecho buen daño Pero vamos Había una fase de la partida Que tampoco os hemos hecho gran cosa, ¿no? Eh A ver Os voy a enseñar la build Gente Y va a full daño Todo, mira Pan Todo daño Absolutamente todo Full damage Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao, chao